Buenas noches Vas más allá de eso y te dedicas a crear espacios para atender la depresión, el hambre Es decir, esta mujer es una luchadora por los derechos humanos además de periodista Bea, yo quiero que tú le des un mensaje a los venezolanos y al mundo De lo que significa ejercer el periodismo dentro del país Y todo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que ustedes están haciendo a diario Buenos días, muy difícil mi Carla Saludos primero a mis colegas ex Globovisión de la Globovisión Buena La que yo digo es la Globovisión Buena Aunque todavía dentro de Globovisión queda mucha gente buena Pero, bueno, la verdad es que es muy duro Y esta Gladys te lo puede decir O sea, estar en la calle es difícil Tenemos miedo, hay colectivos O sea, ir a Alzheimer, por ejemplo A tratar de agarrar testimonios de los venezolanos que se están yendo del país La gente te dice, guarda el teléfono, ahí viene la guardia Te van a llevar preso porque acabamos de ver que se llevaron un periodista Y eso, obviamente, estás haciendo el ejercicio en un espacio de terror, de temor De ver como un colega con el que compartimos calle Como Jesús Medina, este preso Un periodista alemán que estaba investigando temas delicados Como el narcotráfico, tráfico de combustible En Falcón, está preso y acusado de espionaje Es decir, aquí vemos como colegas como Mesa Se tuvo que ir del país Igual que los otros colegas de Armando Info Porque les montaron un juicio por estar investigando el tema de los CLAP Es decir, tú sabes que cuando O ver como Inardo Bravo Se lo llevaron al Dijecín todo un día Y nos dicen desde Ramo Verde que lo estaban esperando allá Es decir, que allá se decía Quiero preguntarte, ¿en qué basas tú tu esperanza y tu fe? Mira, en trabajar por Venezuela Es decir, cuando tú te activas en hacer eso En superar depresión, en ayudar, en buscar Cómo articularnos como país Es ahí donde nace la esperanza La esperanza de quedarnos y luchar Y también se articulan desde el exterior Porque tú también estás articulada Y apoyas y ayudas Así como muchísimos venezolanos desde afuera Y gracias a esa articulación de adentro y de afuera Yo creo que vamos a levantar el país Si nos articulamos todos Te quiero, Bea, muchas gracias La fe, la esperanza 10 segundos para cada uno 100% compartido con Beatriz Ella dijo todo, así es Mira, tú sabes que me está escribiendo Claudio Un amigo que me dice Ese que soy radical no es fácil Lamentablemente tu cercanía a Cuba Te hace aplicable al radicalismo Mari, un mensaje final Nada, la esperanza, por lo menos la mía Es volver a hacer lo que hacía Con más fuerza y decir más verdades A Venezuela, ¿qué le dices? Licha, ¿tú qué vives ahí? Yo que vivo allí Y aprovechándome de la Navidad No perder la esperanza Creer Tener fe Creer en ese Dios de los de repente El Mar Rojo se abrió En el momento más inesperado Cuando se sentían que estaban todos Sin ninguna posibilidad De poder lograrlo Moisés estuvo atento a la voz de Dios Yo creo que es momento de oír la voz De Dios, de la familia De los principios, de los valores Y como dije hace mucho tiempo Aquí también en tu programa No ser de los días que se perdieron Sino salir a buscarlo La esperanza es motor de vida Es motor de lucha Así es Mira, el propio producto Me parece Carlos Andrés Bueno, muchas gracias Los amo a los cuatro Gracias a nuestra querida audiencia Nos despedimos hasta enero Pero los vamos a dejar todos estos días Con el mejor resumen Y es el de EBTV De todo el 2018 Lo que usted quiere volver a ver Así que no se despeguen de nuestra pantalla Que tengan una feliz Navidad Dios me los bendiga Y también que el 2019 sea muchísimo mejor Un gran abrazo y un beso Chao mundo Amén Este programa fue presentado por El Arabito Comida árabe tradicional Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Cuido mi cabello y mis uñas Gracias a la experiencia de los estilistas Y expertos en belleza De Orlando Salón and Spa Están ubicados en el 3470 del Northwest 82 Avenida Miami, Florida 33122 Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches